La policía local de Mogán incauta seis perros potencialmente peligrosos en Playa del Cura. Este jueves, la policía local de Mogán ha confiscado seis perros de razas consideradas potencialmente peligrosas a dos personas que hasta hoy residían con estos animales en un edificio de apartamentos en Playa del Cura. A los dueños se les había abierto con anterioridad expedientes sancionadores por tener perros potencialmente peligrosos sin licencia y por incumplir la obligación de identificarlos mediante microchip y registro censal tal y como especifica la ordenanza municipal. Dos agentes se han personado en la vivienda para comunicar a los dueños de los perros que éstos les iban a ser requisados de forma preventiva sin perjuicio de lo que se decrete en la resolución del expediente sancionador. Los animales podrán regresar con estas dos personas siempre y cuando se solventen los hechos que han motivado la incautación. La policía local con la implicación del concejal de sanidad Juan Carlos Ortega, el asesor en esta materia Raico Guerra y personal del consistorio trasladaron a los perros al albergue municipal de animales ubicados en Motor Grande, Puerto Rico.